La realidad es que en el día de ayer notificaron un acto de intimación la abogada de Marley Martínez. La posición del Ministerio Público ya fue fijada por la que lleva este proceso, que es la magistrada Carmen Alargo. Y pude establecer que ciertamente nosotros presentamos un recurso de casación y quien está apoderado de este proceso ya es la Suprema Corte de Justicia. Esa es nuestra posición, la misma que ella ha establecido en los medios de comunicación. Sin embargo, licenciado, la Corte de Apelación no entiende cómo es el procedimiento. Recordamos ya que la Corte de Apelación dejó la pena de cinco años a dos años. ¿Podría explicarnos cuál es el procedimiento para que la población entienda, luego del recurso y el resultado de la Corte de Apelación? ¿Qué pasa con eso? Recuerden que a Marley Martínez se le impuso una condena de cinco años por el Tribunal Colegiado, es decir, primer grado. Luego, esa decisión nosotros la recurrimos, igual que ella. Bien, el recurso de apelación, los recursos, suspenden la ejecución de la sentencia. Nosotros, en este caso, el caso de la sentencia de esta Corte de Apelación, la recurrimos y entendemos que ya esa posición fue fijada, de que ciertamente quien debe decidir sobre este proceso es la Suprema Corte de Justicia, porque ya esta jurisdicción no está apoderada de este caso. ¿Puede considerarse actualmente una prisión ilegal, ya que cumplió la fecha de dos años, establecida? No, no, porque es que eso lo establece nuestro Código Procesal Penal, es que cuando tú interpones el recurso de apelación, suspende la ejecución de la decisión. Eso ya está fijado por el Ministerio Público. Nosotros entendemos que cualquier situación es bueno que se comuniquen con la magistrada Carmen Jalario, que es la que lleva en realidad este proceso. ¿Por qué entonces intimidan a la Procuraduría, la Corte de Apelación de San Francisco y la Procuraduría Fiscal Tributal? Bueno, porque de aquí fue que salió la última sentencia. Eso es lo que ocurre. Pero ya nosotros recurrimos esa decisión. Al recurrir esa decisión, ya sale del ámbito de esta Procuraduría Regional. Más o menos, ¿cuándo se tiene contemplado un espacio de conocer el recurso de casación? ¿Ya ha pasado la notificación y han pasado varios días? Bueno, ya eso depende de la Suprema Corte de Justicia. Ya eso es otro ámbito. Ya decidirán cuándo más o menos es que se va a conocer este proceso. Pero ya no está este proceso en esta jurisdicción. Gracias. Gracias. Gracias.